Buenos días, buenos días, bueno, entonces vamos a iniciar, ayer habíamos, ¿señor? ¿Alguien preguntó algo, no? Bueno, ayer habíamos terminado pues como con la parte del correo, todavía pues quedan pendientes unos elementos que vamos a revisar ahora, pero entonces vamos a hacer el paréntesis con respecto a una pregunta, creo que fue de Leonardo con lo de las firmas, cuando pues yo quiero que en mi correo de pronto pues vaya firmado, digámoslo así, entonces yo por acá lo que hice, de igual forma esto sirve, lo que hice fue que en una hoja en blanco traté mi firma con un marcador, le tomé la foto con el celular, ahí la pueden mirar, le tomé una foto con el celular y pues obviamente me la envía el correo, entonces lo que voy a hacer con esta imagen es que la voy a descargar a mi computador, la voy a descargar acá en escritorio para que se den cuenta cuando quieran hacer firmas, que de pronto les exijan que coloquen la firma pues de ustedes ahí en algún documento, entonces yo cogí una hojita normal en blanco, tracé mi firma ahí con un marcador, tomé la foto con el celular, ojalá que cuando tomen la foto pues de pronto sea una, donde haya buena iluminación y de pronto no quede como el reflejo, la sombra de uno, porque entonces de pronto ya para convertir la imagen sin ese fondo de pronto se va a complicar un poquito más, entonces originalmente mire cómo quedó, entonces qué voy a hacer, lo que yo les dije a ustedes, yo no soy experto en la parte de diseño gráfico, pero para mí Paint es una herramienta muy útil en este caso, entonces mire lo que voy a hacer, voy a abrir esa imagen que acabo de descargar, ah bueno y después de que la tomé con el celular me la envía el correo, entonces aquí ya la descargué al computador, la voy a abrir en Paint, lo que voy a hacer aquí, ojo, es que voy a disminuir el zoom, mire que cuando tomé la imagen a pesar de que la tomé derecha, pues ustedes saben que dependiendo de la posición, pues la foto o la imagen queda a veces en esos sentidos, entonces simplemente lo que hice aquí en Paint fue que alejé el zoom y voy a girar la imagen, voy a girarla a 90 grados a la izquierda para que ella me quede derecha, cierto, y en este caso con la herramienta de seleccionar voy a seleccionar únicamente lo que necesito de la firma, ahí la estoy seleccionando, únicamente lo que necesito de la firma, voy a copiar eso que acabo de seleccionar, voy a generar una hoja nueva, aquí no voy a guardar los cambios, entonces yo les aconsejo y la vez que hablamos de Paint, generalmente Paint uno lo encuentra con el lienzo total, o sea uno encuentra el lienzo de Paint abierto en su totalidad, entonces yo lo que hago es que con ese lienzo me voy a la parte final aquí con las barras de desplazamiento, cojo esta esquinita y reduzco el lienzo con el objetivo de que la imagen que yo pegue ahí, ocupe el lienzo como tal, el tamaño total de la imagen y no me quede en zonas en blanco, entonces yo generalmente el lienzo lo mantengo así pequeñito, lo mantengo así pequeñito, entonces ¿qué voy a hacer aquí? aquí voy a pegar lo que copié, mírela ahí, entonces ya no me quedó todo el espacio de la hoja como había tomado la imagen, sino que me quedó de esta manera, yo voy a guardar esta imagen, como esta imagen originalmente, miren el formato que tiene la imagen, miren que eso lo bueno ya de ir identificando ciertos elementos, miren el formato de la imagen, es un JPG, ya sabemos que por defecto pues es una imagen que no va a tener un fondo transparente, entonces al guardar yo esta imagen, la voy a volver a guardar al escritorio, no la voy a guardar con PNG, porque así la guardé con PNG, ella me va a quedar con este fondo como gris, me va a quedar feita, entonces la voy a grabar como JPG, lo que voy a hacer es que voy a reemplazar la imagen que había descargado originalmente, por esta que ya quedó digamos un poco prediseñada, la voy a reemplazar, entonces, esperen, contesto por acá, entonces realmente lo que ya tengo es esta imagen, mírenla, ahí tengo el visocito, entonces ahí se alcanza a ver, pero ya no me quedó todo ese resto de sobrante de hoja, no me quedó, si alcanzan a ver ahí por la cámara, miren que ahí tengo la hojita, fue una hojita en media hojita, donde realicé la firma, ahí les estoy mostrando por la cámara, donde realicé la firma, le tomé la foto a este pedazo, eso fue lo que me envía el correo, y ya lo que hice pues con PNG fue como editar esa parte, solamente seleccioné lo que necesitaba, lo copié, lo volví a pegar, y regrabé esa imagen, eso fue lo que hicimos, hasta ahí creo que es un proceso sencillo, si tienen alguna duda me han preguntado, entonces ya tengo la imagen acá, ¿qué pasa si yo la insertara en un documento? o en algo de pronto donde, en un Word, digamos, yo tengo acá el Word y yo inserto mi imagen, vamos a insertar esa imagen y ustedes se van a dar cuenta de una lo que va a pasar, que mire cómo queda, queda como con ese fondo gris, porque obviamente eso depende de todo el ambiente, cuando tomé la foto, bueno, etcétera, eso es lo que vamos a tratar de quitar, desde Word yo les he dicho que yo puedo hacer efectos, entonces yo podría venirme aquí a color, definir color transparente, le doy clic a esa zona y mire que ahí me la quitó, perfecta, desde Word, el pero, el pero estaría, digamos, en el caso de lo que me dijo Leonardo ayer, Eumir, ¿cómo hago para insertar esa imagen? que esa firma que me quede bonita, sin ese fondo gris, desde mi correo electrónico, eso no lo podría hacer allá desde el correo electrónico, porque él lo que va a hacer es que va a cargar originalmente esta imagen con ese fondo gris, así me quedaría, entonces cada vez que yo envíe los correos electrónicos, se van a ir con este fondo y pues realmente no queda bien, entonces yo, como les he estado elaborando un documento de lo que hemos estado utilizando, yo por acá ya lo tengo, ahorita si algo se los envío, porque no sé si de pronto hoy me acuerde de algo más, entonces yo les voy a enviar por el WhatsApp, este archivito, tiene sitios de confianza, entonces les coloqué, pues, donde pueden descargar el Ccleaner, donde pueden descargar los compresores, Winrar o Winzip, los programas para conexión remota, pues nosotros vimos TeamViewer, pero está Supremo, que Supremo también es otro programa para conectarse remotamente, por ejemplo, en este momento estoy utilizando Supremo, porque TeamViewer ya me coloca limitante, me dice, no señor, usted no está utilizando TeamViewer con efectos de una persona normal, sino como con efectos comerciales, ellos automáticamente detectan eso, porque como yo generalmente me conecto a los equipos de ustedes o de los clientes para poderles colaborar, entonces ya me está bloqueando, me da una conexión de un minuto y me saca, entonces en este momento estoy utilizando Supremo, pero también está en IDEX, entonces ahí les dejé, el Acroba, entonces de dónde pueden descargar el Acroba, ahí está, para realizar conversiones de archivo PDF, todos los sitios de confianza, donde pueden hacer esas conversiones, miren que si yo ingreso directamente, por ejemplo, a Small PDF, qué pena haber hecho otro paréntesis ahí, miren que ahí tiene todas las opciones que tiene Small PDF, vean, todo lo que pueden hacer, editar un PDF, convertir un PDF a Excel, un Excel a un PDF, bueno, etcétera, etcétera, ya hay la opción que necesiten, comprimir un PDF, PDF, ¿sí? Entonces, así está, yo les dejé el link directo. Luego tenemos por acá en el 6, descarga de imágenes en excelente calidad, entonces habíamos visto Pixabay, que es 1, entonces yo les dije ahí que es un sitio para descargar imágenes en excelente calidad que se dieron cuenta, pero también está Amplash, Amplash es un sitio también muy bacano para descargar imágenes de muy bonita calidad, vean, estará funcionando, sí, ahí está, Amplash, bueno, está Pexels también, ahí se los dejé. Descargar imágenes en PNG pequeñas, entonces, aquí están, son iconos, son iconografía que le sirve a uno, por ejemplo, a mí me sirve mucho, por ejemplo, cuando voy a hacer elementos, aquí hay que tener cuidado que las imágenes son pequeñitas, son vectoriales, pues, muy pequeñas, entonces si yo busco, por ejemplo, Taxi, entonces son imágenes pequeñitas, pero que no tienen fondo, entonces ustedes la pueden descargar desde ahí, miren el tamaño máximo, hay unas que a veces son de 512, es el tamaño máximo, pero son muy chéveres, por ejemplo, para las guías, porque no se van con fondo, ya van con la transparencia de una, entonces ahí les sirve mucho para eso, y bueno, y ahí entonces ustedes van a encontrar todo lo que de pronto hemos visto, y acá en el punto 10 y 11, le agregué lo que vamos ya en este momento a trabajar, que es, por ejemplo, crear la firma sin el fondo, o quitarle fondo a imágenes que de pronto no encuentro en PNG, vienen con el fondo blanco, cómo se lo puedo quitar y dejar la imagen ya convertida sin el fondo, entonces eso es lo que vamos a ver para continuar, pues, con lo del correo. Entonces, listo, yo ya descargué la imagen, ya la edité en el pane o en el pane, ya me quedó así, ahora entonces vamos a abrir un sitio que se los coloque ahí, que se llama vectorization.org. Ya les voy a mostrar para qué les va a servir esta página. Entonces, aquí lo que hago es que en este sitio voy a cargar esa firma, miren, ahí la estoy cargando, la voy a seleccionar, ahí me cargó con el nombre que yo la grabé, y le voy a decir que inicie la vectorización de esa imagen. Entonces, ahí tengo que esperar hasta que de mi computador la suba por internet, pues, al servidor de ahí de una. Hay veces que se demora un poquitico más. Miren que aquí ya puedo identificar que de pronto esa transparencia gris como que ha desaparecido. ¿Qué es lo que va a suceder? Que le va a descargar la imagen en vectores. Entonces, le va a descargar una imagen con el formato SVG, mírenlo ahí. Entonces, ahí no hay problema. Entonces, usted lo que hace es que le da clic al nombrecito que le está dando, él le dice que la descargue. Yo la voy a descargar acá, otra vez al escritorio. Ojo, esas imágenes con este tipo de extensión SVG, como son imágenes vectoriales, entonces, generalmente uno las puede abrir a través del navegador. Entonces, yo lo que hago, miren que ahí me dio el símbolo del Internet Explorer. Si yo le doy doble clic, él me dice, bueno, ¿cómo quiere abrir esas imágenes vectoriales? Esas imágenes SVG. Voy a volver a dar clic aquí para que nos miremos. Mírenlo acá. Ah, veanlo ahí, SVG. Yo le voy a decir que me la habla con Internet Explorer, ahí no importa, con Google Chrome, con cualquier navegador, pero en este caso que me la abra con el Internet Explorer, mírenla ahí. Ya esta imagen, el vector es que lo que toma es, digamos, solamente lo que es el trazo. Entonces, realmente él me está guardando ahí el trazo, en este caso de la firma. Entonces, lo que voy a hacer ahí, ojo, como ya la abrí en el Internet Explorer, lo que voy a hacer ahí es que le voy a dar clic derecho sobre la imagen y le voy a decir que me guarde la imagen como. Guárdeme esta imagen como. No, entonces, ojo, ahí es donde, esos son los truquitos. Es sencillo, pero son los truquitos. Usted no la va a volver a guardar con este formato. Ahí sí, usted le va a especificar que la necesita como PNG. O sea, que la imagen ya le va a quedar con transparencia. Y aquí le voy a colocar el nombre, por ejemplo, firma en unir, un ejemplo. Voy a guardarla otra vez en el escritorio. Voy a reducir acá el tamaño para que la observemos. Y mírenla por acá. Yo creo que ya la están viendo ustedes, que queda como sin fondo. Mírenla. Mírenla como estaba originalmente. Se ve el fondo gris. Y mírenla aquí ya sin el fondo, vean. Entonces, ya tengo esa imagen sin fondo. Ya la tengo perfecta, con un tamaño perfecto, con una dimensión perfecta. O sea, es una imagen súper grandísima, pero que al reducirla no se me va a pixelar, no se me le va a dañar el formato. Quedó excelente y con un tamaño ideal. 37.7 kilobytes. Si yo vuelvo el inserto en cualquier documento, digamos que es inserto en el Word, esa firma, yo ya la grabé como firma. Perdón. Aquí firma. Mire cómo llega. Ya. Esa imagen yo ya la puedo utilizar para lo que quieran. Mire, ya llega transparente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tuviera, digamos, algo en PowerPoint, con un diseño que tiene color, de fondo, por ejemplo, ahí. Y yo quiero colocar mi firma por acá. Ah, bueno, pero esto es una presentación, creo que es. Ah, no. Listo. Mire que lo que pasaría es inserto esa firma ya sin el fondito. Ustedes ya se dieron cuenta que también cuando estuvimos trabajando con imágenes. Mírenla. No me va a dañar absolutamente nada. Entonces, yo voy a poder colocar mi firma. Mire que, como era el tamaño de ella original grandísimo, yo lo puedo reducir. No se me va a pixelar. No se me va a deformar. Me está quedando perfecto porque no me está opacando el fondo o el diseño. A diferencia de la que inicialmente bajé. Mire cómo quedaría esa. Horrible. Horrible. Mire. No es lo mismo. Mire. Entonces, ya esa imagen me quedó vectorizadita. Ya me quedó sin fondo, mire. A través de qué? De esta herramienta que les acabo de mostrar. Que se llama vectorization.org. Que ahí se las dejé en el documentico de, en el punto 10. En el documentico que les voy a compartir. Entonces, una página de confianza, una página gratuita. Que lo que le va a permitir es que un tipo de esas imágenes le quede vectorizada. Y después de que esté vectorizada, usted ya va a poder. Poder guardarla en el formato PNG. Que es el formato normal que tiene transparencia. Recuerden que todos los PNG no es que tengan transparencia. Debería serlo, pero no todos. Entonces, aquí lo que hice fue que la convertí. Entonces, ya tienen una imagen que queda perfecta para crear la firma. Entonces, ahí sí ya pasaría al correo electrónico. Me iría a ver todos los ajustes. Estoy acá en la ficha general. Y acá donde puedo crear la firma. Donde puedo crear la firma. Entonces, si yo quisiera colocarla. Simplemente me voy a ir con el sitio donde la voy a crear. Voy a decirle que voy a insertar una imagen. Obviamente la tengo que subir primero al sitio. Seleccionar un archivo. Voy y la busco. Firmo un mir. Espero a que la suba ya al drive de Gmail. Ahí me la coloco. Eso debe estar grandísima esa imagen. Venga, si me deja acá. Veala ahí. Entonces, aquí la selecciono y le digo que pequeña. Ahí está. O mediana. Listo. Y ya ahí se iría un ejemplo con la firma. Entonces, simplemente sería guardar los cambios. Y cada vez que ya redacte un correo, ya viene con mi firma. Y viene con la transparencia. Ya no se va a ver ese fondo gris allá horrible. Pues, que realmente dañaría el efecto. O lo que ustedes quieran. Sí, no solamente podemos hablar. Señora. Una pregunta. Es que veo en el documento que nos va a enviar. Que usted escribió PIXLR.com. ¿Se puede usar ese programa también para hacer este mismo proceso? Claro. Ya les voy a mostrar. Sí, qué bien. Vea usted. Yo veo que ya como que lo ha utilizado también. Podemos utilizarlo. Sí, es el que aprende para las imágenes. Sí, muy bien. Ya lo vamos a ver. Hacer una curiosita de eso. Claro que sí. También lo podría utilizar con el PIX. Por todo porque él de una vez lo pasa a PLG. Sí, es algo. De pronto no tienen que dar tanta vuelta. Pero esta es una forma. Por si de pronto allá no le queda funcionando correctamente. Entonces, ustedes pueden vectorizarla por acá. Ya se dieron cuenta. Aquí, obviamente, mire todos los archivitos que creé. En definitiva, el que me sirve terminaría siendo este. Estos dos yo ya los podría eliminar. Y terminaría con ese archivo final, ¿cierto? Listo. Entonces, mire, Leonardo, y pues todos, porque de igual forma puede ser importante. Ahí queda. Ahí ya podría usted crear su firma y queda bien diseñada, sin fondo. Queda con transparencia. Entonces, digamos que va a poder hacer una buena presentación. No sé si le queda... Sí, claro. Muchísimas gracias. Bueno, señor. Aquí yo simplemente la voy a eliminar porque yo no firmo así. Listo. Y ahí en el documento, en el punto 11, para que les quede como PNG. Existe un sitio en internet, el PixLR, que es un sitio para hacer eso. Para que ustedes puedan, para que ustedes puedan, digámoslo así, eliminar esos fondos de esas imágenes que de pronto, que de pronto necesitan utilizar en sus presentaciones, en sus guías. Bueno, yo qué sé. En muchas, en muchas situaciones. Entonces, nos está pasando el mismo. Digamos que voy y busco una imagen en Google de niños. La miremos a ver. Pues, cojamos la de siempre. Es esta. Entonces, originalmente la imagen, ya saben que viene como con ese fondo. Quiero que solamente me quede la silueta. Ustedes saben que desde las herramientas ya de Word, de PowerPoint, de Excel, él trata con unas herramientas de eliminar esos fondos. Pero a veces no es tan eficiente. A veces no es tan efectivo. Entonces, yo puedo emplear herramientas en internet como PixLR, PixXLR, para hacer ese tipo de cosas de forma gratuita y, digamos, de forma sencilla. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a descargar esta imagen. Creo que ya la tenía. Guardar imagen como. La voy a guardar acá en el escritorio. La voy a utilizar también la de la de la firma. Entonces, si yo abro la imagen, miren que originalmente se ve un fondo ahí. Quiero eliminarle ese fondo para que me quede solamente la silueta del niño. Entonces, como ya tengo la imagen, lo que hago es que ingreso a la página de PixLR. Entonces, por acá aparecen unas opciones. Mírenlas acá. Abrir imagen y cargar URL. En este caso, voy a abrir la imagen. Entonces, él me abre el explorador para que yo cargue la imagen. Aquí la voy a cargar. Voy y la busco en mi computador. La cargo. Ya ahí está. Él, al lado izquierdo, me coloca una serie de herramientas. Entonces, no me pregunten a mí, pregúnteme solamente sobre las tijeras. Porque vuelvo y le repito, me da pena a veces que yo no les pueda colaborar en la parte como de imágenes. Porque yo quisiera hacer unas cosas con las imágenes, pero soy muy limitadito con eso. Yo, en este momento, voy a presionar las tijeras. Entonces, desde las tijeras se despliegan una serie de herramientas que hace parte de ella. Para mí está la varita mágica. El recorte mágico. Esa es la que yo utilizo para eso. Recorte mágico. Entonces, le doy click ahí. Y lo que hago es que selecciono el fondo que quiero quitar. Entonces, mire que ahí me quitó ese pedazo. Ahora este de acá. Ahora este de acá. Lo que pasa es que como este niño tenía tanta sombra, entonces se vuelve un poco más complejo. Pero hay veces que usted selecciona el fondo y ¡pum! Y lo quita todo de una. Entonces, yo empiezo a quitarle. Miren. Ya. Lo que pasa es que nosotros lo habíamos vivido, que es que ese blanco de fondo lo utilizaron también para darle forma a la camiseta del niño. Entonces, mire cómo quedaría la imagen. Ahí ya me queda sin el fondo. Pero me quedaría muy feita porque mire que me va a quedar como estos espacios. Como si no tuviera camiseta o fuera un color negro de la camiseta. Entonces, en este caso voy a buscar otra imagen que de pronto no tenga eso. Y eso sucedió es por eso. Porque a esta imagen le colocaron sombra. Entonces, mire. No es que de pronto usted esté haciendo mal el proceso. Ojo, no es que lo esté haciendo mal. Lo que pasa es que en su momento, cuando la imagen la crearon, además pues de que le crearon un fondo para mí necesario, también crearon ciertos elementos, obviamente, para que la imagen se vea más bonita, de sombras. O pudo ser que cuando tomaron la foto, pues se generó esa sombra como tal. Y eso hace que cuando yo la esté editando, la esté convirtiendo, pues de pronto no me quedé tan bien como de pronto la necesito. Entonces, ahí me toca buscar otro tipo de imagen. Ahí es donde ustedes tienen que también empezar. Bueno, vamos a mirar a ver. Voy a poner este. Vamos a ver. Este ya es una imagen con derechos de autor. Entonces, mire, que le colocan esas imágenes. Estas, pues, en lo posible no hay que utilizarlas. Son las que, esta está como que está perfecta. Se la voy a volver a guardar. Guardar imagen como. Aquí le voy a colocar que niño 2. Y esto yo creo que está así. ¿Aquí qué hago? Pues, esta la podría guardar, pero vuelve y le repito, va a quedar muy feita. Entonces, aquí me voy a devolver a la casita. Voy a volverle a decir, abrir imagen. El niño 2. Crear uno nuevo. Porque él me dice que si voy a trabajar con el actual. No. Crear uno nuevo. Égalo ahí. Entonces, nuevamente, tijeras. La varita, la varita mágica, recorte mágico. Y le digo que me quite este fondo. Perfecto, mire. Este sí de una. Por ahí quedan unos detallecitos. Pero usted no va a... Yo no me pongo a hacer esos detallecitos. Para mí esa imagen quedó perfecta. Además que me parece bonita. Listo. Ahora lo que hago es que le voy a dar guardar. Y ojo. Aquí es donde viene la importancia. La extensión con que se va a ir. Como es una imagen sin fondo, debe ser PNG. Ojo. Debe ser PNG. Ahí está ya seleccionado. Le coloca usted el nombre que quiera. Y le da a descargar. Entonces, se le va a botar la imagencita. Ya PNG. La voy a guardar acá en el escritorio. Eumir, pero la otra también se llamaba Niño2. Sí. Pero no me va a poner problema porque este Niño2 era JPG. Entonces, yo puedo tener dos nombres iguales. Tres. Mientras la extensión sea diferente. Si la extensión fuera la misma, ahí me diría. Usted va a reemplazar la imagen. En este caso no va a pasar nada. Le voy a guardar ahí en el escritorio. Me voy a, voy a minimizarles acá para que lo veamos. Y ahí de una, mire. Ahí se ve. Vean. La que bajé de internet y la que acabo de editar. Entonces, esta ya es una imagen que usted tranquilamente la puede insertar donde quiera. Y ya tiene la transparencia. Mírenla ahí. Y mire cómo quedó la imagen. Mire, queda perfecta. Bien. Entonces, así también Leonardo podría hacer para la firma. Si usted que al crear la firma le queda un fondo, usted también puede hacerlo a través de la página. De pronto se evita un pasito menos. Pero cualquiera de las dos le sirve para lo mismo, para hacer como ese tipo de vectorización. Yo lo llamaría bien. No sé si tengan otra pregunta. No, profe. Listo. Muchísimas gracias. Sí, profe. Entonces, perdón. Buenos días. Buenos días. Profe. Entonces, primero se coloque ese lápiz y después las tijeras. Correct. Correcto. Usted primero cuando carga la imagen, va a volver a hacer el proceso. Ah, muchas gracias, profe. Para hacer la serie. Claro que sí. Entonces, usted ingresa a la página. Usted lo primero que tiene ya es su imagen descargada. Cierto. Que en este caso fue esta que descargué de internet. Que tenía ese fondo blanco. Que a uno realmente le estorba esos fondos muchas veces. Entonces, ya la tengo ahí. Entonces, usted ingresa normal a pixlr.com. Ya. Abre la imagen. Ajá. Usted carga la imagencita. Va a ir a buscar donde la tiene guardada en su computador. Corta la carga. Ahí ya la carga. Ajá. Presiona las tijeras para que despliegue las herramientas que hay dentro de las tijeras. Ajá. Y después de que presione las tijeras, va y busca esta que se llama recorte mágico. Que la varita magica. Ajá. Se le da ahí y le da en el fondo que quiere quitar en cualquier parte del fondo. Mire que él coloca como un más. Entonces, si yo le doy aquí, a él le quita el fondo. Ajá. Ajá. Y ahí simplemente le dice guardar. Y entonces le dice cómo va a exportar. Usted ya le define el nombre. Y eso sí, debe estar en PNG. Eso sí, no lo puedo olvidar. Ajá. En PNG. Ajá. Y ya, perfecto. Ya le quedó la imagen sin fondo. Ah, qué bueno. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Listo, con gusto. Bueno. Entonces, ayer estábamos mirando como esta parte de lo que tiene que ver pues como con la configuración de mi correo. Entonces, yo les mostraba que este elemento pues es lo que se conoce como importantes. Aquí como los destacados. Los importantes es una herramienta propia de Gmail. Es una herramienta propia de Gmail. Sí. Es una herramienta propia. Yo voy a... Sí. Buenos días. Buenos días. Me alegro. Profe, yo estuve haciendo el ejercicio, pero en homemade y no pude conseguirlo en las estrellas. No sé si pues... Ah, para eso iba. Sí. Esto es muy propio de Gmail. Esto es otra cosa de la firma. Ahí se trabaja, pero... Ah. Esto es propio de Gmail. Eso no la pude hacer. Esto es propio de Gmail. Hotmail no lo tiene. Lo de destacados. Y principal, él no lo tiene. Esto ya es propio de Gmail. Entonces ya... Ah, entonces, ¿cómo hago para tenerlo en Hotmail? No, eso ya sería que Hotmail lo implementara dentro de su servidor de correo como herramienta, pues, como para, digámoslo así, como de ubicación del correo, de tener... Pero, Profe, sí conseguí lo de las estrellas, de los colores y todo, pero no lo pude como aplicar al correo. Sí, ahí están las estrellas, están los colores, está todo. Pero no lo pude, no sé por qué no me dejó, y al ladito tenía la papelera de reciclaje, no sé. Y le puse los nombres, como usted dijo, y todo, y no lo pude. Usted me está hablando de Hotmail o de Gmail. Sí, sí, sí. Sí, señor, Hotmail. Bueno, ahora yo miro la de Hotmail. Ah, listo. A cada color le di un nombre, estudiante, personal y todo, y no, no me aplicó, no sé. Ya lo voy a mirar porque yo sé que Hotmail como tal no maneja ese elemento del destacado como tal. No sé si de pronto tenga que uno activarlo, pues, para que lo coloque. Ya lo vamos a mirar. Y ahorita hacemos la comparativa entre esos dos. ¿Listo? Ah, ok. Gracias. Listo, con gusto. Entonces, tenemos estas dos herramienticas. Estas son muy propias de Gmail. Vuelvo y les repito, estas de Gmail como tal. Esta es la de prioritarios y esta es la de destacados. La que se maneja de forma manual es la de destacados. Yo se los decía ayer. Acá yo no establezco el color, si quiero colocarle algún color en especial o si simplemente, pues, no lo quiero hacer. Destacados. Y este de prioritario, el que lo coloca es directamente Gmail. ¿Eso de qué depende? Obvio, si yo, por ejemplo, recibo un correo y yo veo que el de la persona que viene, para mí es importante, yo lo puedo marcar. ¿Qué pasó cuando yo marqué este a Andrea Jiménez Vargas? Que automáticamente Gmail, dentro de su configuración, dentro de sus algoritmos, que eso es maravilloso. Él ya va a tener en cuenta y va a ser un recorderis que para mí fue importante haberle dado la opción de importante a este correo. Entonces, muy seguramente, cuando Andrea me vuelva a enviar un correo desde esa dirección a jiménez arroba registraduría punto go punto co, muy seguramente cuando me llegue a la bandeja de entrada va a llegar de una vez marcado. Pero no lo marqué yo. Gmail es el que se va a encargar de marcarlo. Porque es que Gmail es el que hace eso, no yo. Ya de forma manual, si yo veo que no lo marca, yo lo puedo hacer. Y puede pasar también que cuando yo reciba un correo, venga con esto así y yo digo, eh, pero ¿por qué si yo no lo he marcado? No, no, no se preocupe. No es que usted lo marcó. Gmail cuando recibió ese correo, él pensó, creyó y de pronto en lo que usted ha hecho en el tiempo con la cuenta, él identificó que para él era importante ese correo, para mí en este caso. Entonces, se lo marca. Pero si usted considera que no, usted le puede quitar. Y ya con eso también Gmail dentro de su configuración va a identificar que esa cuenta que está llegando no es importante, no es prioritaria. Entonces, en el momento en que vuelva a llegar, va a llegar como un correo así normalito. Ya no me la va, ya no va a llegar etiquetada. Entonces, entiendan que esta herramienta de prioritario es Gmail el que define directamente y propiamente cómo ha sido mi gestión frente a estos cuentas de correo que han llegado. Voy a hacer la prueba. Yo, por ejemplo, de acá desde mi correo personal de Hotmail, voy a enviarme un correo a mi cena. Bueno, como yo a veces envío de un correo a otro, yo siempre marco los míos, yo siempre los, él los ha tenido en cuenta como prioritarios y además yo siempre les dejo como la opción de prioritario. Entonces, voy a enviarme un correo. Ese es aepulido de arroba mi cena. Este es un mensaje de prueba. Y listo, lo voy a enviar. En el momento en que llegué acá, listo. Mire que me llegó no marcado. Entonces, y estos son míos. Míralo. Son míos. ¿Qué va a pasar? Como este es directamente de mi cuenta de correo, entonces, pues yo digo, ah, márquemelo porque para mí son importantes porque son de mi misma cuenta. Entonces, muy seguramente, él ya entre el algoritmo de Gmail, dentro de la configuración de Gmail, la próxima vez que yo envío un correo, desde esta cuenta de correo va a llegar marcado como importante. Él es el que define eso, no yo. Él es el que define. Entonces, este parámetro yo lo puedo tener activo o inactivo. ¿Desde dónde hago eso? Desde la configuración, desde la llantica, desde el piñoncito, ver todos los ajustes. Acá donde dice recibidos. Miren. Ah, bueno, y acá de una vez solucionamos algo. La profe ayer nos comentaba que ya en la bandeja de entrada tenía activo esto. Miren. Social y promociones. Entonces, venga, voy a guardar los cambios. Y miren que si yo ya me voy a recibidos, miren que yo ya tengo tres pestañas. Principal, social y promociones. Entonces, ahí era donde ella decía, no, yo aprovecho estas tres pestañitas. ¿Por qué? Porque cuando me llega todo lo que tiene que ver con redes sociales, él me llega acá. Entonces, si me interesa, pues yo selecciono y si no me interesa, selecciono y elimino. Y a principal, pues llegan los correos de diferentes destinatarios. Está normal. Y en promociones, pues generalmente es todo lo que es publicidad, que eso es lo que no me interesa. Entonces, para mí es más fácil llegar acá y seleccionarlos todos y eliminarlos. Entonces, miren que uno puede activar esas pestañitas también. Ya esos, miren que para ellas se les facilita así. A mí no me gusta. A mí me gusta que todo llegue a principal. Entonces, yo por eso desactivo estas opciones. ¿Desde dónde lo dice? Entonces, me voy al piñoncito, ver todos los ajustes en recibidos y acá es donde limito esas opciones. Entonces, estábamos hablando de la parte de los marcadores de importancia. Mírenlos acá. Entonces, miren lo que dice. Mostrar marcadores. Entonces, muestra un marcador junto a los mensajes marcados como importantes. O sea, que cuando a usted le llega un correo, si ya le llega con esto, es de pronto porque Gmail identificó que era de un buen sitio de confianza y él se lo marca. Si usted le quita esa marca, muy seguramente cuando le vuelva a llegar, ya le va a llegar sin esa marca. En el caso de un correo que llegó sin la marca, pero para mí es importante, yo lo puedo marcar y muy seguramente cuando yo vuelva a enviar otro correo, ya va a llegar con esa marca. Voy a hacer la prueba nuevamente. Yo marqué. Voy a guardar acá el cambio para que me quite de la bandeja. No sé si los estoy enredando, si no me dicen ahí mismo. Mire que cuando yo enviése de este correo, que es mío, llegó sin la marca. Pero yo lo marqué porque pues para mí es un correo importante. Además, viene de mi correo. Voy a volverme a enviar otro. A ver si ya me llega marcado. Si ya Excel lo interpreta, si ya Gmail, perdón, lo interpretó. Entonces, este es prueba dos. Y listo, se va a ir. Vamos a ver. Todavía no. Te lo voy a volver a marcar. Entonces, muy seguramente, ahora más tarde o mañana, ya probablemente cuando yo me vuelva a enviar otro correo desde aquí, ya de una vez, cuando entra el correo, ya llega marcado. Porque él ha identificado que yo le estoy dando importancia a este correo que llega a este remitente. El hecho de que yo lo marque, significa que Gmail ya interpreta que la fuente de ese correo, para mí es importante. Entonces, en el tiempo, cuando vuelva a llegar de ese remitente, ya me va a llegar marcado como importante. Eso es lo que quiero que comprendan. Esto no es obligación tenerlo, pero puede ser un elemento para que usted tenga, digámoslo así, visualmente, esa conexión con esos correos que para usted realmente son importantes y de una vez que Gmail se los marque. Eso lo hace él desde su algoritmo, desde cómo fue diseñado Gmail como tal, como servidor de correo. Yo ahí no puedo hacer absolutamente. Ah, es que yo quiero que siempre no. Él es el que le va a interpretar según lo que usted haga en el tiempo con esos remitentes. ¿Sí ven? Con esos remitentes. Entonces, más adelante, de pronto mañana o la próxima semana, volvemos a revisar como para que nos acordemos y se van a dar cuenta que ya va a llegar marcado como importante. Pero yo también puedo quitar esta opción. Entonces, eso era lo que estábamos. Entonces, me voy a ver todos los ajustes en recibidos y acá aparece marcadores de importancia. Mire que yo le puedo quitar esa opción sin marcadores. Mire lo que él dice, correo de servicio nacional de aprendizaje SENA, analiza los correos que recibes y decide cuáles son importantes según varios factores. Por ejemplo, cómo has tratado los mensajes similares antes o si te lo han enviado directamente a ti. ¿Sí ven? Mire que es directamente Gmail el que toma esa iniciativa. Y eso depende de qué, de cómo usted se comporte con ese marcador. No, yo no quiero tener eso porque eso a mí me enreda. Ah, bueno, entonces le da sin marcadores, guarda los cambios y mire lo que va a suceder en la bandeja de entrada. Mire que ya no aparece esa paletica. Ya me la quitó. ¿Sí ven? Ya me quitó la paletica de los marcadores de importancia. ¿Ve? Entonces, cual sea el correo que llegue, el pelo me lo va a recibir, pero de igual forma ya no me coloca ese marcador. A mí generalmente me gusta porque pues yo tengo, digámoslo así, unos mensajes pues como importantes. Entonces, cuando yo le veo esa etiquetica de una de forma visual, yo identifico que vienen de alguien importante. ¿Sí? No estoy diciendo que los otros no tengan importancia, sino que si llega, es un mensaje que tengo que leer de una. Yo ya lo identifico así, pero miren que eso es algo ya muy visual. Y ya lo destacado era lo que yo les decía ayer. Ya es porque yo quiero darle, ah, esto es trabajos de estudiantes. Del que tiene la estrellita verde. Ah, el que tiene la estrellita roja son trabajos de oficina. Ah, el que tiene la estrellita amarilla es varios. Es porque usted ya los quiere destacar así. ¿Listo? Entonces, yo creo que ahí hemos terminado lo que tiene que ver pues como con la parte del correo. Yo creo que la otra semana comparamos ya las herramientas también para, porque yo sé que hay muchos de ustedes que no tienen Gmail, sino Hotmail. Entonces, voy a mirar eso también de los destacados acá. A ver si hay que activarlo o no. Lo que hace Hotmail en este caso, digámoslo así de forma rápida. Yo no he cacharreado con destacados acá, nunca lo he hecho. Es que él, dependiendo de la persona que llegue, pues él asigna una iconografía, un color y una letra o dos letras como para darle nombre. ¿Sí ven? Como para darle nombre al remitente del correo. ¿Sí ven? Entonces, digamos que ese es como el identificador que él maneja. Que tenga o no tenga esa opción de, de, de esto de destacados de la estrellita, pues la profe dijo que por allá hizo algo. No la ha podido activar. Puede que sí exista. Por eso nunca les digo no, eso no existe. Puede que sí, pero yo la desconozco. Entonces, la voy a estudiar este fin de semana. Y si la hay, claro que se las enseño. Porque yo también manejo Hotmail. Yo tengo las dos cuentas. Pero en Hotmail, pues, yo generalmente manejo, pues ya, yo me pego más, pues, como de los servicios de Gmail. Me gustan más los servicios de Gmail. Pero no estoy diciendo que estos sean malos. Este también tiene una gama de servicios súper. Mira, ahí está todo. Ahí está la hoja para hacer documentos, lo de hoja de cálculo. Lo mismo. Lo que pasa es que aquí se presenta como Office 365, Microsoft 365. Y en Gmail, pues, ya es documentos, hoja de cálculo, presentación. Pero este es poderosísimo porque yo puedo convertir en el formato de Office, que es lo que ya vamos a mirar. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto de pronto a lo que hemos mirado. Profe. Señora. Me recuerda la pregunta que yo le hice ayer de cómo agrupar varios correos. Uy, claro que sí, claro que sí. Bueno. Vamos a mirar, entonces, esa parte. Entonces, la profe me pregunta algo que es muy interesante y es, bueno, yo manejo grupos de correos porque cuando yo envío una información, me gusta de pronto enviárselos a los profes que hacen parte de mi área específica de matemáticas o de ciencias sociales. Y para ya no ponerme a escribir cuéntica porque cuenta, porque son 20. No, yo quiero crear un grupo donde estén las 20 personas y donde pueda enviarlo de forma masiva. Entonces, Gmail tiene esa opción desde la, desde contactos. Entonces, yo me voy a ir ahorita a contactos. Entonces, voy a presionar acá la iconografía de aplicaciones de Google y voy a buscar contactos. ¿Qué se me pasó o lo pasé? Contactos, mírenlo acá. Contactos. Entonces, ahí me voy a ir a contactos de los que tengo grabados en esa cuenta de Gmail. Estos son los contactos. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Eumili, venga, ¿y usted por qué tiene tan poquitos? Porque generalmente yo envío muchos correos, pero esos contactos son esporádicos. O sea, yo los, yo lo envío hoy a Felipe Guzmán arroba hotmail.com, pero muy seguramente no lo vuelvo a utilizar. Pero cuando yo quiero tener contactos creados, definidos ahí para no estarlos escribiendo y llamando, pues entonces usted ya sabe que se puede venir a esta herramienta. Usted llega aquí a las aplicaciones y se viene a contactos. Entonces, se le va a cargar contactos. Entonces, si usted quiere tener un correo permanente, entonces usted puede crear el contacto. Aquí voy a crear un contacto. Entonces, normal, voy a crear, por ejemplo, el de mi cuenta de Gmail. Mail. Listo. Usted puede añadirle todos estos datos, pero en este caso solamente lo va a hacer así. Ahí sí que más le da prioridad a él cuando se graban esos remitentes. Lo va a dar guardar ya. Pero usted puede darle todos sus daticos. ¿Listo? Bueno. Mire que él de una, al crear el contacto, mire lo que me dice, que está sin etiqueta. Eso es lo que vamos a hacer, profe, lo que usted necesita. Las etiquetas son los agrupamientos que yo puedo dar. Entonces, yo voy a cerrar acá. Y acá mismo en contactos, mire que hay un elemento que se llama etiquetas. Las etiquetas, haga de cuenta que es como una carpeta donde usted mete varios contactos. Entonces, ¿qué es importante de la etiqueta? Que usted le defina un nombre correcto para que cuando usted lo invoque aquí, en la redacción del correo, usted sepa quién es. Ah, el Departamento de Ciencias Sociales. Usted ya mira qué nombre le da, pero que cuando usted lo llame, él arrastre todos esos. Pero yo lo que voy a hacer aquí, como para la prueba, es que voy a crear otro contacto. La otra cuenta mía. Usted ya sabe que obligatoriamente usted tiene que tener los contactos creados. ¿Ya? Eso es lo primero que usted tendría que hacer, es crear los contactos. Para poderlo luego vincular a una etiqueta. Voy a dejar esos dos. Entonces, digamos que voy a crear una etiqueta que se llame Amigos. Entonces, voy a crear la etiqueta Amigos. Recuerda que es muy importante identificar bien el nombre de la etiqueta que usted va a crear, porque con esa es donde usted va a agrupar las cuentas. Guardar. Listo. Entonces, mírala, aquí la tengo. Voy a ingresar a esa etiqueta. Mírela ahí. Ahí está. Ahí está. Ah, bueno. Ve, mira que esto se hacía desde que no lo había hecho. Aquí generalmente me presentaba la opción de vincular de una los, pero aquí vean. Mire que esas son ayudas. Ellos cambian de pronto la forma visual, pero entonces, mire que acá está. Acá generalmente aparecía los contactos. Yo podía seleccionar los contactos que quería agregar a esta etiqueta. Pero acá me dice, no hay ningún contacto en esta etiqueta. Le voy a dar acá y mire cómo me muestra. ¿Cómo etiquetar contactos? Mire que él mismo le da las ayudas. Cuando ellos hacen cambios visuales, recuerden que Gmail siempre va a colocar la ayuda. Entonces, no se dejen llevar de la apariencia, porque uno a veces cuando ingresa, ay, me cambiaron eso. No, qué horrible. Y mentiras que no. Ellos le dejan la ayuda ahí. Entonces, mire lo que le dice. Ve a tu lista de contactos, selecciona los contactos que quieres etiquetar. Bueno, más fácil. Y en la barra de herramientas selecciona el ícono administrar etiquetas. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a los contactos que tengo. Mírelos ahí. Entonces, cuando me paro en él, mire que aparece una opcióncita de selección. Entonces, voy a etiquetar estos dos que son los que quiero que pertenezcan a la etiqueta amigos. Y él dice que venga y busque un ícono acá que se llama gestionar etiquetas. Véalo ahí. Entonces, selecciono los contactos que quiero agrupar. Entonces, en este caso, solamente estos dos. Esta cuenta y esta cuenta. Porque vamos a verificar que sí llegue. Le va a decir gestionar etiqueta. Esto cambió. Y yo le digo que quiero que queden vinculadas a amigos. Listo. Apúntate. Ya. Si yo vengo a amigos, mire que automáticamente en amigos ya me está diciendo que hay dos. Si yo voy a esa etiqueta, pues ahí están. Y ya aquí, desde aquí, ya los podría eliminar si yo quisiera. Ahora sí, vea. Listo. Si de pronto ya no hace parte de mis amigos. No, este man ya no es amigo mío. Está, ni lo elimino. Listo. O ya el profe se fue para otra área, para otro departamento. Sí, estaba en matemáticas y lo pasaron a naturales. Yo qué sé. Porque a veces suele suceder eso. Entonces, lo puedo mover. Listo. Ahí tengo. Me voy a ir para el correo. Entonces, le voy a enviar un correo a mis amigos. Entonces, ya en vez de ponerme a escribir la dirección de cada uno de ellos, voy a escribir la etiqueta que se llama amigos. Véala ahí. Y él me muestra quiénes están allá. Pues ahí no me alcanza a mostrar todos, pero me muestra. Y amigos. Y mire que me llame, los cargo de una, profe. De una. Entonces, si usted tuviera 20, ahí le van a cargar los 20 correitos de una. Entonces, si yo ya hago la prueba. Y lo envío. Entonces, me voy a venir acá al correo Hotmail. Y acá ya tuvo que llegar. A no ser que haya llegado a correo no deseado. Creo que llegó a no deseado. No. Todavía no ha llegado. Esperemos. Y mientras tanto, voy a cargar en el otro navegador. En el otro navegador, voy a cargar la cuenta de... Ah, bueno, la voy a abrir acá mismo. Para que me abra dos cuentas acá. Ah, no lo había enviado. Sí, ya lo envié. Venga, verifiquemos que lo haya enviado. En enviado se da cuenta uno de eso. Sí. Aquí se fue para los dos. Perfecto. Voy a abrir otra cuenta aquí. Que es la personal. Vamos a ver si ya por acá... Aquí llegó, véalo. Mire. Ya llegó el de allá. El de pulido de arroba misena. Ya llegó. ¿Sí ven? Ya llegó al primero, que era este de Hotmail. Y pues vamos a revisar que haya... Y ya llegó al de Gmail. Míralo acá. Ya llegó. Ahí llegó. Sí, profe. Entonces, mire que esa es una forma sencilla de agrupar correos para que usted no los tenga que escribir manualmente. Pero sí tiene la obligación, digámoslo, pues, así entre comillas, que eso suena muy feo, de usted primero tener la lista de sus contactos acá creada para luego poderlos etiquetar. ¿Sí es claro o alguna inquietud? No, profe. Muy bien. Una pregunta. Señor. ¿Por qué en algunos correos llega correo no deseado? Correcto. Mira que, pues, eso es algo que uno a veces lee mucho y uno no entiende por qué el correo como tal identifica un correo que de pronto ha tenido una característica válida de que lo lleve de una vez a bandeja de entrada. Suele suceder que muchas ocasiones, por ejemplo, este, que es un contrato que hay de las cuentas corporativas de Sena, las cuentas de estudiante y cuenta, pues, de población estudiantil del Sena con Google. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que estos servidores lo que hacen es que antes de que llegue ese correo, cuando el correo llega, él lo que hace es que es una, hace una verificación. Así es como trabajan los servidores de correo. Entonces, él realmente, cuando encuentra estos dominios, él puede identificar dos cosas. Una, que viene propiamente de una persona en especial o posiblemente pueda venir de un grupo, de un grupo que tuvo una cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos del grupo comunicaciones, cuando hablamos del grupo audiovisuales, que generalmente terminan siendo correos como este. Ah, creo que lo eliminé. Nosotros recibimos muchísimo correo. Venga, a ver si lo tengo todavía por acá. Estos, miren. Que es de comunicaciones, sena-comunica, arroba mi sena. Entonces, ¿qué pasa con los servidores de correo? Que él ya, el hecho, esto lo está enviando de un mir, pero él ya no lo toma como si lo estuviera enviando un mir, sino como si lo estuviera enviando una dependencia o alguien como aviso publicitario, como información. Entonces, por eso es que no se lo lleva directamente a bandeja de entrada, sino que lo colocan en correo no deseado. Entonces, es por esa razón que uno le dice a las personas, por favor, siempre revisen correo no deseado. Porque muchas veces esos correos que nos llegan del ministerio, de la secretaría, generalmente no llegan a la bandeja de entrada, a no ser que yo ya haya grabado el contacto como tal, específico. Cuando yo grabo el contacto como tal, ya tiene la posibilidad de que el correo, como ya sabe que lo tengo en contactos, él dice, ah, para él es un correo importante, entonces no se lo va a llevar a hispano a correo no deseado, sino que se lo llevo de una vez a su bandeja de entrada. Pero la situación es por esa. La situación se presenta generalmente es por ese tipo de correos que se generan a través de estos dominios, que son publicidad. Miren, a mí me llegan muchísimos. Yo hay algunas que los leo, hay otros que no. Entonces, por defecto, el de una puna, el servidor de correo dice, no, no, esto puede ser publicidad, así sea de un mir. Pero como él no identifica tampoco quién es un mir, ni lo va a identificar, no. Él identifica, es el dominio. Arroba misena.edu.co, ja, esto maneja mucha publicidad, entonces, pum, se los lleva a correo no deseado. Como para evitarle a usted eso, de que usted se canse de recibir en su bandeja correos de publicidad, que a veces fallan con eso también, porque, porque queda, una vez se pone, no, no me ha llegado el correo, y uno se olvida a veces de la bandeja de correo no deseado. Y mentira es que ahí están los correos. Así me pasó con unos cursos de Excel. Yo envié una solicitud, y como lo envié de mi cena, a todos les llegó a correo no deseado. Fueron muy poquitos los que alcanzaron a recibir, a revisar, y a darme respuesta. Y sucedió, fue por eso. Entonces, yo siempre que envío un correo a través de, o escribo por el WhatsApp, por favor, siempre verifiquen el correo no deseado y la bandeja de entrada. Pero eso, Leonardo, generalmente se presenta por eso. Ya, profe, y ahí le puede decir uno que ese es correo normal para que le siga llegando a la bandeja de entrada. Sí, usted le puede decir aquí, no es un correo no deseado. Y entonces él se lo mandó allá a la bandeja de entrada. Pero si yo vuelvo y lo envío, él vuelve y me lo manda para allá. Antes que lo que me toca, en definitiva, agregarlo como un contacto. Entonces, yo más bien agrego esa dirección como un contacto, como un contacto. Ese contacto se está por acá, aquí, contactos. Entonces, yo más bien vinculo ese contacto acá, lo creo. Creo el contacto nuevo aquí. De esa cuenta, para que el servidor de correo automáticamente, en el momento en que vuelva a llegar un correo de ese destinatario, ya me lo coloque en la bandeja de entrada. Pero me toca grabar. Ah, ok, profe, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Si habían manejado lo de los contactos, eso de agruparlos y que se puedan mandar de una a varios a la vez? No, a veces sí no lo habían manejado yo. Pero sí, no lo he... Ah, bueno, pero es interesante porque les he olvidado. Profesor, quiero preguntar otra cosita. Claro que no es de correo. Lo que pasa es que en mi computador empezó a aparecer como una publicidad al lado derecho abajo. Cada ratito me toca cerrarlo y cerrarlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O te puede desactivar? No sé. Bueno, eso que pasa es cuando de pronto usted ingresa a un sitio, la gente dice, ah, eso estuvo en porno. Perdone pues ahí el coso. Realmente no. Ustedes se dieron cuenta que cuando tratamos de convertir los videos de YouTube, salían avisos publicitarios. Entonces, uno a veces por error, pin, le dan click a uno de esos y lo que hace es que genera una publicidad dentro del navegador. Entonces, usted lo que tiene que hacer, como yo no las tengo activas, no le puedo mostrar, usted lo que tiene que hacer es, ellas generalmente salen en esta parte, en la parte inferior derecha, ¿cierto? Tú me dijiste que le estaba saliendo ahí o de dónde era. Sí, profe, ahí. Eso. Entonces, cuando sale la ventanita acá emergente, ella sale como con una X o sale con este piñoncito. Entonces, usted lo que le va a hacer es que le va a dar en ese piñoncito. Entonces, él generalmente saca dos opciones. Mantener o desactivar permanentemente esta publicidad. Entonces, usted lo que hace es que selecciona esa opción y entonces ya esa publicidad que se había cargado en el navegador ya le deja de salir. O si no le toma foto cuando le salga y me la envía, yo le digo a ver qué es. O si ya es un malware o si ya es un programa que está fijo o un plugin que se le instaló fijo. Pero generalmente sucede eso. Ayer me pasó con una profe, creo que fue, que también le salía y yo lo que hice fue que se los desactivé. Ah, bueno. Mira que a mí también me pasó con el computador, pero desde que compró el Norton antivirus por internet. Desde que compró el Norton. Entonces, lo que pasa es que cuando compró el Norton, de pronto en el proceso de compra, usted de pronto activó lo que eran avisos publicitarios. Y eso entonces sucede cada vez que se carga algo del Norton, o no hace alguna verificación, pum, manda todo eso. Entonces, ya tocaría revisarlo para ver si hay que desactivar esas opciones o si realmente no son del Norton y se ven como si fueran del Norton, pero realmente es del navegador el que le está cargando eso. Egnad, usted me había hecho una pregunta, y qué pena que no había mirado acá el chat. Me dicen, ¿en formato cuál es la opción de la transparencia? La PNG. La PNG. Pero recuerde que el hecho de que yo guardé algo, sí, dígame, Egnad. No, sino en Word. En Word estaba viendo las herramientas. Y no en un centro de la transparencia. Listo. Entonces, mire, usted inserta la imagen, y digamos que la imagen se fue con el... Esta creo que tiene fondo. Sí. Entonces, digamos que se fue con el fondito blanco. Entonces, usted lo que hace es que selecciona la imagen, aunque eso lo vamos a ver cuando veamos el PowerPoint, el Word. Entonces, en herramientas de imagen, formato, usted se viene aquí donde dice color, hacia el lado izquierdo. Y aquí aparece la herramienta definir color transparente. Ah, ya se vea, perfecto. Y ahí ya usted le da en el fondito, le da un clip, y entonces lo que hace es que le mata ese fondo. Trata de matarlo al 100%. Hay veces que es efectivo, hay veces que no. Entonces, más bien toca convertir las imágenes cuando yo veo que por esta herramienta no se puede hacer. Perfecto. Y tengo otra consulta. Es que estaba haciendo lo de la firma. Ajá. Y hago, envío el correo de prueba para ver si aparece, y no sé qué pasa, o sea, es que me falta porque no me aparece. ¿No le aparece qué? La firma en los correos. No le está apareciendo. Usted llegó, ingresó acá a ver todos los ajustes, ¿cierto? Sí. Está ido bien. Llegó acá la firma. Ajá. Entonces, usted se ubicó donde quería la firma. Sí. Le dio aquí en insertar la imagen. Ah, pero no, o sea, no, yo no es que esa firma no, sino que no me aparece esa información que escribía ahí en los correos que me envío. ¿No le aparece qué? ¿No le está apareciendo esta firma? Exacto. Esa información que puse ahí no me aparece. Bueno, entonces, usted ya está aquí en esta configuración. Sí. Entonces, le está apareciendo aquí. ¿Usted le dio mi firma? ¿Qué nombre le colocó cuando la creó? Sí, le puse mi nombre. Listo. Entonces, dele donde dice usted, pues aquí está, aquí aparece el listado de todas las firmas que tenga. En este caso está seleccionada esta. ¿Y qué le está apareciendo en este cuadrito de acá? Ahí aparece la información que yo puse, sí. Y le está apareciendo bien. Sí. Listo. Entonces, baje hasta el final y vuelve a dar, no sé si se le activó guardar cambios o no, o está inactivo. Sí, también está activo. También le doy guardar cambios. Eso, debe guardar cambios. ¿Ya le diste? Sí, sí. Yo he hecho todos esos pasos. Perfecto. Ya le diste redactar y no está cargando. No. ¿En serio no te carga nada? Pues a mí no me aparece nada en mi, o sea, yo me envía un mensaje como de prueba para ver cómo había quedado y no aparece nada. Profe, a mí también me ha dicho exactamente lo mismo. Yo he leído toda la información y mando un correo de prueba y no aparece nada. ¿Se la envían a otra cuenta de correo o a la misma? Sí, a otra cuenta de correo. Vamos a hacer la prueba. Yo me la envié a mí misma. Puede que oculte la firma por ser la misma cuenta, voy a hacer la prueba. No lo he hecho. Pero sí puede tener como lógica, voy a mirar a ver. No, voy a mirar a ver, me la va a enviar acá mismo. Vamos a ver qué sucede. Acá me llegó. Pero mire que sí, él debería de una vez como, mire que a mí me la cargo de una. Claro, sí. Sí, no. Tendría lógica de que la ocultara, pero también tiene la lógica de por qué no la debe ocultar, la debe mostrar, ¿cierto? Como tal. Entonces, si quiere, ahorita nos quedamos y revisamos a ver si de pronto es alguna. Bueno, y otra cosa, cuando le da redactar, ella sí te está pareciendo normal. Sí. Ya. Ve, raro, raro. Porque pensé que no le cargaba la firma aquí. Sí. Bueno, ahorita entonces lo miramos. Ahorita lo miramos, sí. Ya, ya. En un momento para finalizar, entonces miramos esa parte. Gracias. Listo. Bueno, esa pregunta sí. Nosotros vamos a empezar ya la otra semanita a ver lo que es la parte de Drive. Entonces, es muy común que suceda eso, pero de una vez les voy contextualizando. El Drive hace parte de un servicio, de una aplicación que tiene Google, que tiene la compañía como tal, porque ellos tienen varios servicios. Tienen lo que es el correo, tienen lo que es la unidad de almacenamiento y tienen todos estos servicios de ahí para abajo. Entonces, el Drive, digamos que es una unidad virtual, una memoria USB que usted tiene en Internet. Aquí se va a cargar todos esos elementos que yo quiera mantener guardados en la nube. Si yo lleno mucho este espacio del Drive, pues ese es el mismo espacio que se va a consumir del correo. Ojo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ah, es que yo aquí tengo tan poquitos correos, pero yo veo que eso tiene 30 gigas o 10 gigas. Claro, porque es que su Drive depende de esa cuenta. Entonces, si usted tiene mucha información subida en el Drive, pues eso va a representar que también se le vaya reduciendo, minimizando el tamaño que usted tiene en su cuenta de correo. Porque las dos están vinculadas. El Drive como el Gmail es la misma cuenta. Mire que para usted acceder al Drive, usted lo está haciendo con la cuenta que tiene de correo de Gmail. Entonces, hay veces que dicen, mira, que es que yo tengo aquí esta información y yo ya tengo otra cuenta y quiero tener esa información allá. Entonces, usted lo puede hacer de dos maneras. Una, es que usted llegue y la información que tiene en este Drive, pues la descargue a su computador. Digamos que usted no la tiene en el computador. La descargue a su computador, se loguee en la cuenta que tiene allá y la suba allá. Esa sería una. La otra opción, y esa pues es más dispendiosa porque si usted tiene pues mucha información, lo que se demore descargándola y subiéndola a la otra cuenta. Porque como son dos cuentas diferentes, pues digamos que no hay la posibilidad como de fusionarlas. Y yo decir, ah, es que como tengo la cuenta de la UTP y tengo la cuenta de la Católica y tengo la cuenta de la Institución Educativa de Jesús de la Buena Esperanza, entonces voy a fusionar todo eso para que quede un solo paquete. No, por el hecho de ser cuentas totalmente diferentes. La otra opción es, si usted quiere tener también esa información vinculada allá en el Drive de esa otra cuenta, usted lo que puede hacer es, digamos que aquí tengo toda esta información, mire, aquí todos los cursos que tengo. Entonces yo lo que puedo hacer es que puedo compartir, compartir este directorio con esa cuenta que yo tengo. Pero ojo, aquí estamos hablando de compartir. ¿Qué significa? Que yo le estoy compartiendo esa cuenta de la UTP en este caso, porque acá tengo la del Sena, le estoy compartiendo la información que hay dentro de todo esto. Pero realmente esa información está almacenada en esta cuenta. Yo tengo acceso desde la cuenta de UTP y puedo acceder a lo que él tiene aquí en la cuenta del Sena. Pero realmente la información está almacenada en la del Sena. Entonces yo ya sí quiero tenerla también de propiedad en esa cuenta. Yo ya lo que tengo que hacer es empezar a descargar esa información y subirla a mi cuenta UTP para poderla, digamos, tener en las dos. A no ser que usted vaya a vaciar. Y usted, no, pues es que esa ya la necesito ir eliminando porque esta es una cuenta que voy a dejar de usar. O yo ya termino mi contrato con esta entidad este año. Entonces, para que pronto no me vayan a eliminar la cuenta y me quede sin la información. Entonces usted puede hacer esas dos. Esa sería, digamos, como las opciones. Pues digamos que la más rápida sería el compartir. Pero vuelvo y le recuerdo, la información está aquí, pero usted se la tiene compartida en la cuenta de UTP. De repente es cuando usted ingrese a la UTP, usted lo que hace es que en compartidos va a ver toda esta misma información a su cuenta. Sin necesidad de que usted tenga que venir aquí para ver algo. Y usted desde la cuenta de UTP, como yo se la compartí, yo allá puedo descargar, cambiar, modificar, porque usted da esos permisos, que es lo que la próxima semana vamos a mirar. Sí, todo lo que tiene que ver con permisos, a quién le doy permisos, qué tipo de permiso puedo dar, cómo comparto, cómo creo un documento en línea, para que trabajemos simultáneamente. Sí, entonces eso es lo que ya veríamos. Pero así como de rapidez, llamémoslo así, esa sería como la indicación. No sé si de pronto le sea claro. Listo, sí, esa sería Mariluz en este caso, como digamos, como las dos opciones, como para tener en cuenta. Eso sería. Entonces les voy a compartir la asistencia de hoy. Ah, que Yamile creo que ya la compartió. Yamile ya la compartió. No, qué pena de Yamile ese abuso. No. Para que vayan ahí diligenciando. Yamile siempre me hace ahí el favor. Entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco la asistencia, muy amables. Espero que esta herramientica, esos tipsitos, pues les sirva mucho. Vayan dejando sus temores y cuénteme Francia. Profesor, yo le quería agradecer inmensamente por esa buena disposición que usted siempre tiene para colaborarnos con las inquietudes que se nos presentan aún fuera de clase. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Ah, con mucho gusto. No, esa es la idea. A mí más que la parte de formación, también es como ese acompañamiento. Porque es que me duele, me pesa mucho que nosotros en este gremio a veces unas personas de pronto con mejor manejo de ciertas herramientas y veamos otros compañeros como con esa limitación, sabiendo que podemos compartirle este tipo de herramientas que realmente y que identifiquen que el computador no es el enemigo de uno. Se volvió una herramienta muy útil, entonces hay que compartir esa experiencia desde todo. En clase y por fuera, que es lo que trato de hacerles en ciertos momentos de colaborarles cuando tienen esas inquietudes. Entonces, se me quedan los que de pronto tenían la dudita contra lo de la firma, en la creo que también, Amparo. Sí, Gloria, dígame. No me comparte la asistencia, por favor. Gloria Inés. Grajales. Grajales. Listo, Gloria Inés. Profe, me colabora en la incidencia, Uber y UPA. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Profe, hay que también estar con la oficina. ¿Cómo, perdón? Ya me apareció la firma, me faltaba darle un clipsito en la firma, en donde autorizo que aparezca. Ah, listo, perfecto. Me apareció. Qué bien. Estaban las opciones de sin firma, entonces, claro, yo lo guardaba, pero sin firma. Ah, oiga, Bea, qué buena, mire. Claro. Claro, Bea. Listo. Muchas gracias. Miren, aquí. Para correos aquí. Claro, Bea. Para correos nuevos, usted selecciona el nombre que le dio acá, en este caso. Claro, si se deja sin firma, por más firma que tenga acá, no le va a aparecer. Sí, es correcto, muy bien. Correcto. Eso ya era lo que me estaba pasando. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias. Ah, bueno. Con mucho gusto. Sí. ¿Quién será? Profe, Ida Constanza, me regreso a la hora con la asistencia, por favor. Constanza. Osorio. Osorio. Aida Constanza, listo, Aida, ya quedó lista. Profe, muchísimas gracias. Que tenga un feliz día. Con mucho gusto. De pronto, los que tengan dudas, se me quedan acá al final y ya la resolvemos. Listo, Profe, muchas gracias. Que estén muy bien. A todos los compañeros, hasta luego. Listo, Leonardo, muy amable. Igualmente. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día a todos. Con mucho gusto, bueno, igualmente. Feliz día para todos. Gracias, Profe. Listo, con gusto. Will Palacio, sí, yo se los voy a... Ah, bueno, ahorita se los coloco por el WhatsApp y voy a copiar. Usted ya tiene bien el correo ahí en la lista. Usted verificó que en la lista estuviera bien. Entonces, yo también se los envío al correo. Ya se los voy a compartir. Ya se los voy a enviar. Listo, con mucho gusto, Rosa. Sandra, Marta, claro que sí. Jenny. Bueno. No. Gracias.